Ya estamos de regreso, ahora el tema que vamos a tratar, bueno, son espacios muy cortitos aquí nuestros bloques del programa, pero es así como un resumen, entonces ya el pre-diabético, pues, qué preocupante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora lo que va, un tema que es bien común, y no nada más es para los diabéticos, es para toda la población en general, es un tema que se llama científicamente onicocriptosis, el padecimiento, lo que conocen comúnmente como, o conocemos como uñas enterradas. Así es, doctora, que este es uno de los padecimientos más comunes en el gabinete podológico, se puede hablar de que más del 50% de la población se le ha enterrado una uña, y los factores pueden ser diferentes, uno puede ser un mal corte de uñas que uno se puede propiciar. Hasta uno mismo, ¿verdad? Claro, porque, como comentábamos, hay ya instrumental especializado para hacer un buen corte de uñas. Así de anatómico, que ya no te... De hecho, tienen la forma, y son más, tienen más filo y tienen más punta, precisamente para facilitar ese corte. Obviamente, pues, en casita no tenemos ese tipo de instrumentales, y a veces tenemos la alicata normal que corta uñas, ¿no? Sí, que es todo, así, sí. Y son cosas, son instrumentales que no permiten cortar una uña o limpiar el canal uvial de una manera correcta. Y es por eso que a veces hay problemitas de que llegan al consultorio de que, doctor, me corté una uña, y mira, ahora ya se me inflamó, tengo un poquito. Y, obviamente, pues, ya nosotros realizamos el trabajo y les quitamos la molestia. Pero también hay otro tipo de personas que sufren de onicocriptosis crónica que, aunque se les haga el corte de uñas, su lámina unguial es tan delgadita que con cualquier roce, un zapato muy apretado, o simplemente que no tenga bien cortada su uña y haya una hinchazón del pie, la uña puede hacer una herida literal y enterrarse literalmente, o sea, dentro del tejido. Incluso los zapatos, entonces, muy apretados. Exacto, los zapatos muy apretados. Entonces, también ahí tiene que ver mucho con el corte, ¿ok? Pero también hay otro tipo de onicocriptosis que también, por ejemplo, tienen que ver con la micosis, con el hongo. Cuando la uña se vuelve muy gruesa por el mismo padecimiento, la onicomicosis, tiende a formar más callosidad en el canal unguial, y es por eso que hay muchos pacientes que dicen, traigo enterrada la uña, pero no es tanto en ese caso la uña. Sino que lo que les dicen, no, hongos en las uñas, pero es onicomicosis. Onicomicosis, pero lo que les está provocando la molestia es de que su uña, por la onicomicosis, es tan gruesa, ¿ok? En el canal unguial se están formando capas de queratina más gruesas, los famosos pellejitos que se hacen alrededor de las uñas de los pies, ¿ok? Ese tipo de callosidades también hay que saber quitarlo, ¿ok? Y muchas veces la gente piensa que es la uña la que le está lastimando, y llegan luego al consultorio con la uña hasta abajo, pero cuando ya les trabajo, la uña estaba debajo de la piel y nunca la veían, ¿por qué? Porque estaba ya la uña subdérmica. En criptada, como dice el nombre que dice, que decía su origen del nombre tanto, una cripta ahí está guardadita. Está enterrada, está debajo de la piel, pero este tipo de padecimientos también tienen una solución, tienen un tratamiento. Como te comentaba, hay muchos tipos de onicocriptosis, hay onicocriptosis donde el paciente refiere como una carnosidad alrededor de la uña que pasa, que ahora sí que se posa sobre la lámina unguial, y es más difícil la manipulación, eso se llama granuloma, ¿ok? Eso también, este, ese tipo de onicocriptosis es un poquito más difícil, ¿por qué? Porque obviamente el granuloma no permite ver, no permite tener una visión de la lámina unguial para saber dónde hay que cortar, pero afortunadamente nosotros tenemos mucha experiencia en esto, tenemos más de 20 años tratando onicocriptosis, nosotros somos los especialistas de las uñas enterradas, a mí me han llegado pacientes que han tenido onicocriptosis hasta por 12 meses, o sea, ya crónica... Y no les resuelven en otro lugar. Exacto, y no es porque ellos digan, es que, porque no quiero ir, por desidia, porque no tengo dinero, no, lamentablemente es porque no se los han sabido tratar, han ido con médicos, han ido con este, al seguro, han ido a la Cruz Roja, han ido con otros podólogos, inclusive, y no han sabido resolver el problema, porque obviamente no es algo sencillo, realmente lo debe de hacer un profesional, y en este caso nosotros somos los profesionales, si una persona sufre de una onicocriptosis, de una uña enterrada, debe de ir al podólogo, el podólogo es el único profesional capacitado, apto y con experiencia para poder quitar una uña enterrada. Claro, si no, nada más ni uno en la casa, ¿no?, que me la arranco, me arranco lo que me duele o me exprimo, porque alguien comentaba, este, atrás de las cámaras, una persona que a veces hasta se le hizo pus, ¿no?, entonces esas pus, luego uno es muy fácil, ¡ay, me la quito en la casa y me pongo jabón o no sé!, pero hay que ir con el especialista. Sí, claro, hay que ir por una razón, ¿por qué?, porque ya hay un proceso, ya hay un proceso infeccioso ahí. Cuando ya hay esa pus, incluso. Exacto, cuando ya hay pus, es de que ya inició un proceso infeccioso, y obviamente eso hay que, lo debe de tratar un profesional, ¿por qué?, porque esa infección se puede extender. De hecho, apenas tuve una paciente que fue a la estética, según le habían dicho que ya no tenía ninguna uña, se esperó tres semanas y traía el dedo edematizado, morado, o sea, totalmente cianótico, morado, y obviamente cuando yo le quité los pedazos de uña que ella tenía, se sorprendió. Y los que tenía ahí guardaditos. Y es lo que le digo, y es lo que me dicen, jamás me los hubieran podido quitar, claro, ¿por qué?, porque nosotros tenemos también material e instrumental especializado. Pero también me gustaría comentar algo, doctora, que es bien importante para la gente, porque, ok, la gente tiene una uña enterrada, dice, ok, voy al podólogo, pero la gente luego lo relaciona con dolor, con sufrimiento, y me va a doler, y qué me va a pasar, y obviamente es normal, pero quiero informar a la gente que hoy día, y como lo repito, gracias a los tiempos en que vivimos se ha ido innovando y revolucionando la podología, ok, y nosotros hemos creado técnicas para evitar ese tipo de molestias al paciente. Sí, que no hay dolor. La verdad, aquí ante las camas, y lo dije la vez anterior, que estuviste, doctor, que él es el único que me toca los pies. Nadie me los toca, y como luego se va a vivir a Nueva York, pues lo acepto, me tengo yo medio, que cortaron, pero nada más que hasta donde puedo llegar, porque de verdad, él es el único que me toca los pies, porque no hay dolor, yo sé, yo he visto lo que usa, los sprays, la anestesia, los guantes, el cuidado, las sustancias antisépticas, la lámpara, o sea, tiene todo lo profesionalmente necesario para que no haya ni siquiera dolor, ¿no? Entonces, pues vamos a seguirnos de corridito, no va a haber otro bloque, entonces lo vamos a unir, el tema que, ahorita hablando del dolor, pues sí, esto sí lo tengo que decir al aire, porque bueno, es porque ya me da gusto que estén viendo los resultados del programa Mundo Holístico, que todavía no cumplimos un año, pero cuando, a raíz de que tú estuviste y que hablamos de varios temas, de todo lo que tú haces en el mundo del modelaje, de la fotografía, de la podología, y que yo hablé un poco de la reflexología, entonces ahora me decías que a raíz de su entrevista, pues como que te enfocaste, hubo así como un tip para ponerle más atención a lo que tú haces, pero ya desde el punto de vista holístico, y que ahora ya lo estás aplicando. A ver, ahora platícales al público, porque van a estar bien contentos de que, aparte de que van a ir al podólogo, van a ir con un podólogo, en este caso contigo, si es que van, pues que está aplicando la reflexología, el tocar los puntos energéticos de las plantas de los pies, y toda la salud que va a venir como resultado. Claro, fíjate que, como ya lo mencionamos, los pies es una zona muy importante para el cuerpo humano, una porque es, gracias a ellos podemos tener una marcha, ok, podemos andar, podemos caminar, podemos desplazarnos. Es nuestro medio de transporte. Claro. Que venimos, ¿verdad? En este planeta, sí. Gracias a ello podemos movernos, y obviamente necesitamos cuidarlos. Y obviamente, obviamente en el mundo en el que vivimos, donde el estrés, las presiones laborales, la casa, los niños, la rutina, hace que de cierta manera nos estresemos. Y fíjate que sí, ahorita comentando lo que decías, que la vez pasada, que hablamos un poco de la reflexología, yo me he notado, en base a mi experiencia en todos estos años, de la gente que ha estado,